18.34 Seguimos acá en Radio Rebelde Con la operación técnica de Dañana Álvarez Y quienes hablan, Gustavo Galeano Los hacemos compañía hasta las 6 de la tarde También lo tenemos ahí Alberto Que se suma a las voces obreras De la voz del obrero Como seguimos ahora Tenemos una entrevista Tenemos al compañero Franco De Villa Constitución Que vienen realizando una actividad De propaganda Y en algún sentido también de organización Alrededor del reclamo paritario Los trabajadores metalúrgicos El año pasado lograron un 110% En todo el año Que si uno lo compara con el 100% Que hubo de inflación Podría decir que ganamos el 10% A la inflación Hemos recuperado un 10% del salario Por ahí seguramente Estarán promocionando Los diferentes directivos De las diferentes seccionales metalúrgicas Pero la realidad Que el salario metalúrgico Viene cayendo muy fuertemente En promedio En promedio Un trabajador metalúrgico Gana alrededor de los 120.000 150.000 pesos mensuales Una miseria Todos estamos por debajo de la línea de pobreza Quizás algunos ganen Superar esa línea de pobreza Con antigüedad O con algún incremento negociado en fábrica Lo cierto es que esa suma Que ganaría Es muy poco Muy poco rescate Frente a los avances De los precios Y la caída salarial Para este año A ver, Fulán Plantea hacer acuerdos En tramos cortos Dice Se calcula El gobierno viene calculando Una inflación del 60% Yo imagino Conociendo Al El ganado Que uno Está ¿No? Como dice el dicho Conociendo El ganado O los huelles que tiran Los huelles con los que uno hara Los huelles con los que uno hara Bueno Ahí tenemos Alberto Que nos da una mano Conociendo los huelles con los que uno hara Imagino yo Que esos tramos cortos Deben ser el 30% Con discusión paritaria Para dentro de 6 meses Más o menos Una reapertura paritaria Pero lo cierto es que Siempre se le va empatando O ganando muy poco de inflación Que En realidad Esa Ilusión De ganarle la inflación Se desvanece Frente a la realidad De los precios ¿No? Así que Estamos acá con Franco Para Preguntarle A él ¿Cuál es la El 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 origen De esa iniciativa Que Los De alguna manera Los impulsó A desarrollar Este Petitorio virtual Reclamando Aumento de salarios ¿Cómo te va Franco? Hola Gustavo Hola Alberto Buenas tardes A toda la audiencia A los compañeros y compañeras De tu radio Gustavo Mirá La iniciativa Nace A raíz del enojo Recogimos un poco A tu intro Recogimos el guante Del enojo Que hay en las bases La verdad La verdad que la gente Está cansada De no llegar A fin de mes De que nos mientan En la cara De que un moncito En tu intro Celebrar acuerdos Lo celebran Los secretarios Generales A nivel nacional Pero La realidad De las bases Que no nos alcanza La verdad que el Solario Como siempre se dice Va por la escalera Y la inflación Va por el ascensor Entonces Harto de esto Hemos iniciado Con un grupo De compañeros De diferentes Lugares del país Se armó un grupo Whatsapp Donde bueno Ahí tomamos Una iniciativa De cómo llegamos Al poder real Que es Los secretarios Generales De la guerra Nacional Se armó un petitorio Se subió A una página Que ahí se pueden Hacer las firmas Virtuales Y bueno De ahí Nosotros Esperamos Poder Tener el alcance Que creemos Que podemos llegar A tener Utilizando la herramienta También que hoy Nos brinda La tecnología Y Y sin lugar A dudas Que esta También esta pelea Se la tenemos Que empezar a dar En las calles Con los compañeros De base Demostrando el descontento En cada ciudad En cada rincón Del país Porque La verdad Gustavo Como dijiste No nos alcanza No nos alcanza Para nada Y bueno En lo que es Las bases Estamos Estamos todos Enojados Si El petitorio Uno de los puntos Que plantea Leemos algunos puntos En el de la inflación Nos devora el salario Y ustedes no hacen nada Para que esto no suceda Dice Hoy nos expresamos Y es de suma importancia Que nos escuchen Los que las bases Venimos reclamando Porcentajes más altos Para recuperar puntos Que se vienen perdiendo Porcentajes acumulativos Que el básico De convenio Sea superior A la canasta básica Y una cláusula Gatillo Y constante monitoreo A los niveles Inflacionarios Del país Un reclamo Que en alguna medida Podríamos decir Que está en todas Las fábricas La mayoría De los compañeros En estos porcentajes No acumulativos Ya enseguida Reconocen una pérdida Se vienen perdiendo Puntos Terriblemente En esta parte Gustavo Y otra cosa Que nos causa risa Que hoy el secretario General De Buen Nacional Salga a decir Que va a monitorear La inflación Como que el año 2022 La inflación No superó Lo que nosotros Lo que ellos Han arreglado Como paritaria nacional O sea Nos causa risa Hoy Que salga a decir Que Que va a empezar A monitorear Que se va a empezar A preocupar Para que el compañero Pueda ganarle A la inflación Por eso Recordemos que Haber Fulán Recordemos que Haber Fulán El nuevo secretario General De la UOM Matanza Desde hace Por lo menos 10 años Que viene Participando En las paritarias Salariales Firmando y reconociendo Los diferentes aumentos No es que cayó Del cielo Y se plantea Ahora recuperar El salario Combatiendo Al capital Sino que Todo lo contrario Viene haciendo Sostén De la constante caída De los salarios Y de las condiciones De trabajo Que hay En las diferentes fábricas Alberto Compartiendo el capital Sería No lo combaten El capital Lo comparten La burocracia sindical Tiene ese mérito Hay un sketch Hay un sketch De Tato Bores Que hay un sindicalista Donde el sindicalista Le dice Años combatiendo El capital Siempre nos decían Póngase usted De nuestro lado Póngase usted De nuestro lado Hasta que al final Me puse Y le dice Tato Bores A este sindicalista Y la verdad Me di cuenta Que estamos mejor acá Una Una Un retrato De lo que es La Burocracia sindical Desde hace años Que viene jodiendo La vida De los compañeros Y compañeras Tirazas Que nos someten Y como Hacen que la gente Termine No entendiendo No entendiendo Muy bien Cómo funciona A nosotros Nos Nos dan Aumentos En las paritarias Pero esos aumentos No son inmediatos Los aumentos son De acuerdo con la inflación Pero un 40% De aumento Al que te dan El 5% En este mes El 10% El otro El 15% El otro Y el 2% El otro No importa El porcentaje Al final Entre Como la inflación Entre mes y mes Está entre Un 6% Y un 8% Obviamente Lo que nos dan Se licúa Rápidamente Y rápidamente Vuelven a licuar El salario Y cada vez Que vuelven A renovar La paritaria Nosotros ya Perdimos Todos esos meses Que no Logramos Alcanzar La inflación Que nuestros salarios No alcanzaron A comprar Todo lo que Compraban Yo siempre Recuerdo Esto Lo charlamos Con Gustavo Muchas veces Los metalúrgicos En la década Del 70 Eran llamados Por nosotros Los militantes Revolucionarios Eran llamados La oligarquía De la clase Obrera Porque eran Los obreros Mejor pagos Del país Eran aquellos Obreros Que eran Mimados Por las patronales Porque Les hacían Ganar Enormes Cantidades De dinero Estos salarios A la baja Significan Que los patrones De las metalúrgicas Han dejado De ganar Lo que ganaban En la década De 70 No No Se han acostumbrado A ganar más A remarcar más Los precios Internacionales Y se han Acostumbrado A fijar Su propia Tasa de ganancia Sin importar Los sueldos De los trabajadores Ahora Esta situación Que se ve En las fábricas Que se ve En los talleres En el interior Y que Bien retrata El petitorio De los compañeros Imagino yo Que Debe ser muy duro Pese a que refleja La realidad Debe ser muy duro Trabajar Esta iniciativa Porque la verdad Que hay una voluntad A quebrar Recién hablábamos Que los compañeros Muchas veces Son seducidos Por las mentiras O los engaños Tanto de sindicalistas Como de políticos Patronales Y que En alguna medida Son el freno Para la organización De los compañeros Y compañeras Y que muchas compañeras Esperan Antes que Salir a pelear Ver si la paritaria Va a ser mejor O no Y que La verdad Que cuesta ¿Cómo la van remando Ustedes ahí En su lugar de trabajo? Franco Sí, mirá Nosotros Bueno, como Como indicaba Gustavo Tenemos acuerdos internos Dentro de lo que es La planta Donde trabajo Pero Lo que nosotros Estamos tratando De pelear Y lo que siempre Hacemos Y hablamos En los comedores De la planta Es que el básico UOM Tiene que ser Te tiene que alcanzar Para vivir Para comer Para darte lo justo Que uno Uno siquiera Y en eso Esa es la pelea Que queremos dar O sea Si bien la UOM Tiene esto De que cada planta Arregla Porque es más Si recuerdan En la última paritaria Quedó ahí A discutir Un porcentaje Por plantas Y todo eso Es como te libera Al azar Hay plantas Que sí pueden lograr cosas Porque son grandes Y hay talleres chicos O empresas más pequeñas Como dijiste Que no podemos lograr nada Porque No tenemos esa fuerza Que tiene una empresa grande En lo que es la producción Cotidiana Entonces Yo creo que Acá El que tiene que Poner La barba en remojo Por así decirlo Es el secretario De gobierno nacional Lograr que Que el El salario Básico Alcance Que Que no 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 suframos mal La necesidad De no 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 Yo me pregunto y me cuesta entender cómo hacen los compañeros para poder llegar a fin de mes. Sí, evidentemente es imposible sin que se tenga una changa, como muchos compañeros lo hacen, sin trabajar los fines de semana o a las tareas de laburo, lo cual es una doble explotación. Te explotan en la fábrica y te auto explotás vos fuera de la fábrica, ¿no? Ahora, también es cierto que dejar todo en la iniciativa de AVE Full Lam es muy peligroso. Seguramente AVE Full Lam esperará que se le entregue todo el poder de decisión para poder negociar en las paritarias, lo cual lo vienen haciendo hace años, pero la verdad es que ese poder de mandato que tiene viene siendo muy perjudicial para los compañeros de las compañeras metalúrgicas. Daría la sensación, no sé qué opinan ustedes, pero daría la sensación que la solución sería romper con ese molde de sindicalismo verticalista y empezar a construir, obviamente enfrentándose a los diferentes AVE Full Lam que hay en los diferentes seccionales y también incluso en diferentes fábricas, enfrentándose a esos sátrapas enemigos de la Casa Obrera para empezar a organizar alguna cosa por abajo, alguna iniciativa auto-organizada de compañeros y compañeras para enfrentar y de alguna manera lograr ir paso a paso algunas conquistas que refuercen esa organización para finalmente lograr conseguir el salario que... Seguramente la lucha salarial, el logro de un salario que represente lo que necesita un compañero, una familia, va a estar ligado a la lucha por... o en contra de la burocracia sindical o por una nueva conducción. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Yo creo que el compañero de base también tiene que empezar a salir de esa zona de confort y siempre reclamar al delegado o a la comisión directiva y empezar a salir a pedir, de verdad, a plantear una lucha. O sea, también tenemos que iniciar a los delegados de base, ese convencimiento en los compañeros, en los comedores, en el rato de la media hora de descanso, de que la única manera de revertir esto es la lucha en la calle, el petitorio a nivel de internet fue una herramienta simplemente. La única manera de revertir esto es que el compañero entienda que la lucha la tenemos que dar en la calle, tenemos que salir, tenemos que mostrar esta bronca, tenemos que visibilizar. Por ejemplo, acá en Villa Constitución, en lo que es la zona de autopista, están los del campo protestando porque tienen la sequía, no me acuerdo qué. Y ellos salen, ellos protestan y consiguen. Entonces, eso es lo que tiene que ver el compañero, que si no se mueve, no se busca, no se lucha, nada va a llegar de arriba. Todo tiene que ser así, la tenés que luchar, la tenés que pelear, la tenés que salir del lugar de confort que uno a veces se encuentra. Sí, evidentemente una de las fórmulas es esta, ¿no? El compromiso y la voluntad de salir a pelear por nuestros derechos, en definitiva. Alberto, no sé si querés agregar algo, ahí te veo. Yo le quería hacer, con el debido respeto, la misma pregunta que le hice ayer cuando teníamos la conversación. Y es qué expectativas tenía él, aún conociendo la respuesta, vamos a dejar esplayar, qué expectativas tenía con este petitorio, y si vos creés que es una de las soluciones este petitorio. Sí, Alberto, vuelvo a repetir, nosotros lo que hicimos es hacer un petitorio utilizando una de las herramientas que se tiene. La expectativa, y bueno, yo ahí compartí el enlace con Gustavo, espero que sea grande, espero que llegue a todo. Aprovecho a los compañeros y compañeras de tu audiencia, Gustavo, Alberto, para que puedan filmar, para que puedan acompañar esta iniciativa, para que los compañeros vean que se puede hacer cosas, que se puede armar algo, y expectativas muchas, muchas. Yo creo que antes a la dirigencia nacional no llegaban estas cosas, ya protestábamos dentro del comedor y nos quedábamos tranquilos, todo ahí. Hoy hay un grupo, que después también si quieran los pasos en el enlace de WhatsApp, donde muchos compañeros y compañeras del país estamos organizándonos, con charlas, con un montón de cosas, con proyectos para hacer, creo que este contrapi inicial, Alberto Gustavo, yo creo que va a dar su fruto y ojalá que contagie al compañero a futuro a querer dar la lucha que tenemos que darle a la burocracia sindical nacional. En principio, Franco, te felicito por la iniciativa, seguramente va a ser un camino que tenga sus subidas y sus bajas, porque la verdad que cuando uno se plantea una construcción de una organización obrera independiente que enfrente a la patronal, que enfrente a la burocracia sindical, no siempre es todo cuesta abajo, generalmente más bien es cuesta arriba, y muchas veces eso desgasta un poco a muchos compañeros, pero sinceramente los felicito a ustedes por esta iniciativa. En lo que podamos, seguramente aportaremos, en algún momento daremos una visita ahí por Villa Constitución para hablar con los compañeros y ver de qué forma también podemos colaborar. Y desde ya te agradezco, y no sé si querés agregar algo más. No, Gustavo, agradecerte a vos por tomar el petitorio y transmitirlo, para que lleguemos a distintos compañeros y compañeras que escuchan el programa. Agradezco de verdad, de todo corazón, a vos, Alberto, ahí, que estuvo. Y bueno, mandarle un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, un saludo grande a mis compañeros del grupo de WhatsApp, somos metalúrgicos en lucha, por un sueldo digno. Te voy a compartir el enlace, Gustavo, para que vos lo puedas compartir con tus allegados, con toda la gente que quiera participar, y esperemos, y estoy, para cuando me necesiten, acá estamos. Y encantado de que puedan venir algún día, y estar acá con nosotros de Villa Constitución, nos esperamos. Bueno, bueno. Bueno, seguramente cuando compartamos la nota que evitemos, ahí pondremos los diferentes enlaces, tanto del petitorio como del grupo de WhatsApp, para que los compañeros también puedan ingresar. Te mandamos un abrazo, Franco, y será hasta la próxima. Un abrazo enorme a... Recordando lo que significó para la lucha obrera a Villa Constitución, recordar el villazo, recordar lo que fue la lucha de Asildar, gobernador Galvez, todo lo que fue el cordón de Zora Norte, donde la clase trabajadora dio el ejemplo de organización y de lucha. Este... un saludo. Muchas, muchas gracias, Alberto, Gustavo. Un abrazo fraternal a ambos. Hasta pronto. Ahí estuvo Franco, un compañero metalúrgico de Villa Constitución, y que viene desarrollando una actividad de base militante, pero que muchas veces son esas las actividades que logran los verdaderos triunfos.